Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine Hoy os traigo un vídeo que me habéis demandado muchísimo, señores Y hay que atender a la demanda, el mercado manda, señores Así que voy a hacer este vídeo que me habéis avasallado con él Este vídeo de Marta Flitsch, voy a comentarlo un poquito, ¿no? De la economía de la derecha, este fast check de la economía de la derecha Y la verdad que es un vídeo que da bastante juego Yo estoy encantado de que salgan vídeos así porque a mí me dan contenido O sea, yo el otro día lo comentaba por Twitter Que a mí en cierto modo me interesa que gobierne la izquierda Porque en cierto modo me dan una cantidad de contenido para el canal increíble Lo que me quitan en impuestos luego me lo compensan con la cantidad de material Que puedo sacar en el canal de YouTube Y esperad un momento que ya me lo veo venir Ya me veo venir a los progres con el argumento de autoridad Oh, Marta Flitsch es economista Y Eduardo Garzón también es economista Y Pedro Sánchez es doctor en economía Yo la verdad cuando me pasasteis el vídeo y vi de dónde venía Del Huffington Post Pues... En cierto modo ya sabía de qué iba el vídeo Es que ya me sé los argumentos de memoria Ya es como venga, suéltalo, suéltalo, venga Que estás deseando decirlo Dilo, venga No se pueden subir impuestos porque hay que pagar la sanidad Y la educación de todos Venga, dilo, joder Dilo, quédate a gusto y ahora te respondo Que sé que lo vas a decir Lo estás deseando decir Tobi, calla Aunque hay que decir que de vez en cuando Te sorprenden con alguna gilipollez nueva Pero bueno señores Tampoco me quiero enrollar demasiado con la introducción Vamos a hacer un pequeño comentario de este vídeo Aquí con mi tonito humorístico Que sé que os gusta Con mi sarcasmo Con mi ironía Y con mi salero Así que señores Sin más preámbulos Que empiece el show Ay, el trifachito no tiene ideas Pues sí que tenemos Sí que tenemos ideas ¿Entiendes? Tenemos ideas de economía Grandes ideas Que no solo sabemos hablar de la ruptura de España Y de cosas de fichajes No, no, no Sabemos hablar de un montón de cosas Y de economía Tenemos grandes ideas Como por ejemplo Bajar los impuestos Bajar los impuestos Para que todos vivamos mejor Ya, pero es que con los impuestos Se paga el estado de bienestar La educación La cultura Los hospitales ¿Cómo no? Señores ¿Cómo no? No se pueden bajar impuestos Porque hay que pagar la sanidad Y la educación de todos Y las carreteras Eso también es muy importante Hay que pagar también Las carreteras de todos Marta, como supuesta economista que eres Deberías saber Que el hecho de bajar impuestos No implica necesariamente Recaudar menos Al igual que el hecho de subir impuestos No implica tampoco Necesariamente recaudar más Todo esto se explica Teniendo en cuenta Las consecuencias De las bajadas de impuestos Si tú bajas los impuestos Estimulas la economía Como ha ocurrido en Estados Unidos Con la rebaja fiscal de Donald Trump Desde el punto de vista superficial Y del limitadito a nivel mental Pues bajar impuestos Solo puede implicar recaudar menos Pues no señores Hay que tener en cuenta Las consecuencias Que tiene en el mercado Y en la economía Que son muy positivas Y acaban retroalimentando la economía Y puedes acabar recaudando incluso más Como os digo Es el caso de lo que ha ocurrido En Estados Unidos Hay una reforma fiscal Y de repente se recauda más Oh Dios mío Esto debe ser magia Esto es magia negra Esto es imposible No señores No señores Si se puede Porque con bajadas de impuestos Lo que permite Es que las empresas Tengan mayor margen de beneficio Tengan mayor capacidad De poder crear empleo Tengan mayor capacidad De generar beneficio Y de expandirse Al igual que permites Que lo que es la población media Lo que son las familias Tengan más poder adquisitivo Esto claramente Repercute en el consumo Si aumenta el consumo Por lo tanto Las empresas crecen aún más Si esas empresas crecen aún más Y pagan menos impuestos Pues pueden crear todavía más empleos Y pueden subir los salarios Y esto acaba retroalimentando la economía Y acaba recaudando más Pero bueno Entiendo que a vosotros Os encanta tener ahogados A los autónomos Que no tengan margen de beneficio Que no tengan capacidad De crecer dentro de su negocio Que no tengan capacidad De generar empleo Y de expandirse Sé que os encanta Os encanta expoliar Al contribuyente Para financiar Vuestros chiringuitos Vuestras subvenciones Las redes clientelares Si yo lo entiendo Lo entiendo perfectamente Claramente para todos vosotros El contribuyente Siempre gana mucho dinero Siempre O sea Usted gana mucho dinero Tiene que ser más solidario Que nosotros gastamos demasiado poco Siempre se puede gastar más ¿Y para qué quieren que usted Pague más impuestos? Pues claramente para mantener Sus políticas fiscales Expansivas De aumento tremendo Del gasto público Que empíricamente Hemos visto Que han funcionado Tan bien en España El plan E de Zapatero Fue una maravilla Para España A nivel económico Y fue Una política fiscal Expansiva Keynesiana Que no les engañen señores Se puede bajar impuestos Y se puede también Seguir pagando La sanidad de todos Y se puede seguir pagando La educación pública de todos Sí, se puede Pero claramente Implica Recortar Chiringuitos Implica Recortar Estatismo Y yo sé que eso no gusta Porque lo que gusta Es que haya Cada vez más estatismo Que el Estado Cada vez tenga mayor tamaño Cada vez Más empleo público ¿Para qué? Para tener una red clientelar De votantes Que siempre te van a votar Ahí Siempre van a estar ahí ¿Por qué? Porque al final Tú les das de comer Tú has generado Ese empleo público Y tú Dices que vas a mantener Ese empleo público Porque ¿Cómo se mantiene El empleo público? A costa del bolsillo Del contribuyente De todo ese sector privado Ahogado por impuestos Al cual no se le puede Bajar impuestos Porque hay que mantener Los chiringuitos Y las redes clientelares Claro Llego al poder Creo un montón De puestos públicos Y toda esa gente Va a votarme eternamente Porque Va a venir otro Y va a querer eliminar Todo ese estatismo Inútil y totalmente Ineficiente Y de paso También implanto Medidas de aumento De salario De los funcionarios Para que estén Todos muy contentos Y me voten A costa De seguir ahogando Al sector privado Que ellos ganan Mucho dinero A ti te sobra Yo tengo que gastar más Y mientras tanto Nos encontramos en un país En el cual el joven medio Lo que quiere es opositar Claramente ¿Cómo van a querer emprender? ¿Cómo van a querer emprender? Si prácticamente El 50% De lo que ganas Trimestralmente Se lo lleva al estado ¿Para qué vas a querer emprender? Si te van a sajar A impuestos Y te vas a arriesgar Sin saber Si vas a poder Seguir adelante Con tu negocio ¿Para qué vas a emprender? ¿Para qué vas a entrar En el sector privado? Claramente Todo el mundo va a querer su oposición Y a vivir del estado Con su sueldito público Y a ver quién mantiene todo esto Claro Así no se pueden bajar impuestos Claro Cuando quieres mantener Chiringuitos Y un estatismo Del tamaño Vamos Del Everest Pues ¿Qué pasa? Claro No se pueden bajar impuestos ¿Por qué? Porque no hay cojones A recortar chiringuitos No hay cojones A recortar Gasto ineficiente No Pues nosotros vamos a bajar los impuestos Y Va a haber Más privatizaciones Pero que no lo vamos a decir ¿Vale? Porque claro Es que si no No nos salen las cuentas Permíteme una cosa más Marta Sobre las privatizaciones ¿Por qué demonizáis Las privatizaciones? Oh Dios mío Parece que hablas de privatizaciones Y hablas de Satanás En muchos casos En algunos sectores Es incluso beneficioso Que se privatice ¿Por qué? Porque el sector público En muchos casos Es profundamente Ineficiente Y esto lo podemos ver En un montón de servicios públicos Y administraciones públicas Que funcionan fatal Curiosamente La excusa siempre es Que hace falta más dinero Siempre hace falta más dinero Se gasta poco No Se gasta poco Tenemos un nivel de impuestos De la hostia Y todavía hay que gastar más dinero ¿Por qué no permiten Que las empresas tengan Mayor capacidad de expansión Mayor capacidad De creación de empleo Mayor capacidad De poder subir sueldos Mayor capacidad De crecer Y se plantean Gestiones mixtas Por una parte privada Y por otra parte pública Que a veces Incluso es más eficiente ¿Por qué no os quitáis Los prejuicios Sobre las privatizaciones De la cabeza? Siempre Oh privatización Oh El diablo Público Dios No No es así En muchos casos Lo público es profundamente ineficiente Lo que vamos a hacer es Bajar también El impuesto a las sociedades De las super mega grandes empresas Porque así Claro pues que cuando las empresas Tienen más dinero Invierten No Marta Claramente es mucho mejor Que aquí pongamos Un entorno fiscal Absolutamente Infernal Y que las empresas grandes Se vayan a Irlanda O se vayan a Estonia O se vayan a Luxemburgo O se vayan a Holanda No, 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 no Nosotros aquí ¿Cómo vamos a querer Empresas grandes? No Que vengan aquí a generar empleo No Que se vayan a otro país No Ya pero eso es mentira O sea las grandes inversiones Se dan cuando la pasta Va a la masa salarial Y no a los dividendos Que ahí no invierten Está estudiado Está más estudiado Que te veo Las grandes inversiones Van a la masa salarial Pero esta Esta señora de verdad Es economista Manda huevos Manda huevos Manda huevos A ver me estás diciendo Que las mejores inversiones Van a la masa salarial Y a la vez Me estás defendiendo Aumentos de impuestos O sea ¿Cómo cojones Me explicas eso? O sea tú Por una parte Incentivas a que el empresario Invierta los beneficios En aumentos de salarios De los empleados Pero a la vez Apuestas por aumento De impuestos A las empresas ¿Cómo cojones Quieres sostener eso? O sea ¿Cómo cojones Quieres sostener eso? O sea se nota muchísimo Que esta gente En la vida Ha tenido una empresa Es que es incompatible Defender Subidas de impuestos Al igual Que incentivas La inversión En la masa salarial Es que es incompatible Si ya de por si Tenemos un infierno fiscal Usted Lo que busca Es un aumento de impuestos Y además también Que las empresas Inviertan en masa salarial ¿Qué se cree usted? ¿Que las empresas Son una ONG? ¿O que tienen el truco Del GTA Del dinero infinito? ¿O tienen Yo que sé El bolsillo de Doraemon? No sé Lo de esta gente Es increíble Siempre quieren empezar La casa por el tejado Primero quieren tener El estado del bienestar De los países nórdicos Pero no quieren tener El libre mercado De los países nórdicos Aquí Más de lo mismo Quieren que las empresas Inviertan su dinero En masa salarial Pero no les dan Bajadas de impuestos No liberalizan la economía Señores Para que las empresas Puedan invertir En masa salarial Lo primero que tiene que ocurrir Es que a las empresas Les vaya de puta madre Pero de puta madre ¿Qué hay que hacer Para que a las empresas Les vaya de puta madre? Pues claramente Reducirle los impuestos Y darle mayor margen De beneficio Y de crecimiento Y de reinversión Dentro de la empresa Para que haya cada vez Más crecimiento Dentro de la empresa Y claramente Haya capacidad Para reinvertir Dentro de lo que es La masa salarial Quédate Igual Para repetirlo Pues cambia la cosa Eso es de locos Buscar un resultado diferente Haciendo lo mismo Es un poco de locos Puede igual Pues entonces lo que haremos Es hacer muchas radiales Para que la gente Entre bien Al centro de las ciudades Ya Pero es que Hay 800.000 personas Que mueren al año En la Unión Europea Por culpa de contaminación ¿Qué contaminación? Ni qué contaminación Hombre Por favor Sí Obras Muchas obras Como las de Zapatero ¿No? Esos aeropuertos En los cuales No 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 pasan aviones Y no se espera que pasen Es curioso Porque lo que está planteando Es una política fiscal Expansiva keynesiana Esa es una política De izquierdas En plan Buscar la expansión Mediante el aumento Del gasto público Y yo de momento En ningún programa De ningún partido De derechas He visto Políticas Fiscales Expansivas Keynesianas En cambio En programas Económicos de izquierdas Sí que las he visto Y sobre la contaminación ¿Qué cojones pinta O sea Estás hablando De políticas Fiscales Expansivas Keynesianas Que es curioso Porque en cierto modo Es como que estás criticando A la izquierda Porque Esas son las clásicas Políticas de la izquierda Y estás diciendo Que esas políticas Son las culpables De la contaminación O sea Las carreteras Tienen la culpa De que 800.000 personas Mueran al año En la Unión Europea A esta señora Le han dado Tres o cuatro Whiskies Antes de De hacer el vídeo Porque es que Una cantidad De incongruencias Pero tiene una cantidad De incongruencias Increíble Y no vamos a poner Puertas al campo Porque los alquileres Tienen que subir Si se pagan Es porque la gente Tiene dinero Para pagarlos Ya pero esa especulación De los fondos de inversión Bueno da igual Es que estáis de un Pejillero de verdad Y sobre todo esto ¿Qué? ¿Qué propones? ¿Control de precio De los alquileres? Esa gran medida Que históricamente Se ha visto Que funciona tan bien Y que genera Algo tan maravilloso Como es la escasez ¿Qué proponen ustedes? No hay que ayudar A las personas Mayores de 52 años Que se busquen la vida Porque el mercado Es el mercado Y no hay que derogar La reforma laboral Porque la reforma laboral Lo que ha hecho es Flexibilizar el mercado De trabajo Si esa reforma laboral Que tanto criticáis Pero desde que Sánchez Lleva en el gobierno Bien Que cuando han salido datos De bajada del paro Bien Que se ha atribuido el mérito Es como Critico esta reforma laboral Es lo peor que hay Pero luego cuando me da Resultados positivos Me cuelgo yo las medallas Ya pero eso es una Puta mierda Porque lo que hizo Fue que bajara los salarios Y entonces Que el consumo No tire de la economía Habiendo Habido una bajada De la demanda internacional Que fue lo que bajaba El PIB de la desaceleración A ver Marta por favor ¿De verdad eres economista? ¿De verdad eres economista? ¿En serio tú Esperarías que en plena crisis financiera Subieran los salarios? O sea Es que es un disparate Lo que estás planteando Claro que bajaron los salarios Pero hay que entender el contexto Estamos en una crisis profunda En plena recesión Una malísima situación económica ¿Qué quieres? ¿Que las empresas encima Suban salarios? Si no podían casi Mantener su propio negocio A ver señores Hay que entender el contexto De la reforma laboral El contexto de la reforma laboral Es la crisis financiera De 2008 Las empresas están Jodidísimas La situación económica Es malísima ¿Qué ocurre? Que hay muchas empresas Que se ven en la tesitura De Tengo que despedir a empleados Porque no vendo como antes No tengo Los ingresos que tenía antes Y tengo que despedir a gente ¿Por qué? Porque no hay dinero ¿Qué ocurría con muchas empresas? Que les salía Más caro Despedir a ciertos empleados Que directamente Cerrar la empresa por completo ¿Qué haces? ¿Qué haces si no? Señores Había que flexibilizar Este tipo de cosas O lo que acabarías haciendo Es destruir empresas a man salva Y ya no es solo eso señores Sino que La situación laboral Que había por entonces Ante la reforma laboral Claramente En una situación de crisis Como la de 2008 Vamos Hacía cualquier cosa Menos generar empleo En ese momento Lo necesario Y lo prioritario Era reducir el paro Hacer que las empresas Tuvieran incentivos De contratar a gente No miedo Porque contratas a alguien Y si te toca despedirle Te arruinas Claro señores Hay que entender el contexto De esta reforma laboral Si no se hubiera hecho Esta reforma laboral Un montón de empresas Hubieran ido a la quiebra Y la situación Habría ido muchísimo peor No La desaceleración Es culpa de Pedro Sánchez ¿Vale? Y ya está Y bueno Sobre que la culpa De las desaceleraciones De Pedro Sánchez Nadie está diciendo eso Lo que se le critica A Pedro Sánchez Es que No aplique Medidas correctas Frente a esta desaceleración Claro ¿A qué clase de genio Se le ocurre En plena desaceleración Plantear un impuesto Al diésel Plantear la tasa Google Plantear una subida Al salario mínimo Es que no me jodas Y ya no solo eso Subida de sueldos También a los funcionarios Aumento de gasto público Es que es acojonante Bueno, da igual Pero estamos muy endeudados No, eso es mentira Vamos a cumplir Lo que se acordó Para 2019 Y sobre la deuda Marta, no me vengas contando cuentos Que en enero hemos batido El récord de deuda pública Aquí en España No me vengas contando cuentos De que no pasa nada Bueno, pues No se puede subir el salario Porque es un 20 y pico por 100 Y eso nunca se ha visto Y va a explotar el planeta Marta, claro que hay que subir salarios Pero de forma natural No impuesta Porque imponiéndolo Al final lo que haces Es repercutir negativamente En la economía Y ya no solo eso Sino que dificultas La entrada en el mercado laboral De las personas Con las rentas más bajas ¿Por qué? Porque has subido el salario mínimo Y todo porque has roto El equilibrio de mercado Has llegado tú y has dicho Ala, venga, vamos a subirlo ¿Por qué? Porque me da a mí la gana Bueno, da igual Nosotros no debatimos Sobre esas cosas Porque tenemos clarísimo Que hay que bajar los impuestos Luego lo subimos Sobre todo el IVA ¿Vale? Que es el más regresivo Que es el que más jode a la gente Clase obrera Sí, porque todos sabemos Que los únicos que han subido el IVA Es el PP ¿No? El PSOE No, 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 no El PSOE no ha subido el IVA No, no, no Eso os lo imaginasteis Eso no ha ocurrido No, eso es una construcción social Madre mía, señores Vaya cantidad de falacias Juntas en tan poco tiempo En un vídeo de 3 minutos He intentado ser breve Porque si me pongo aquí A enrollarme con cada cosa que dice Bueno, me puede salir un vídeo De 30 minutos Porque tela Tela, tela con el vídeo Así que nada, señores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayáis echado un Así que nada, señores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que os hayáis echado aquí Unas risillas, ¿no? Con el vídeo Que para eso estamos aquí, ¿no? Y nada, señores Dejad un like ahí abajo Si quieren más vídeos de este estilo Que siempre se agradece Y no me enrollo más Muchísimas gracias por todo el apoyo Un abrazo enorme Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Y ya